Este sin duda es el partido más completo del tridente Messi, Neymar y Mbappé. Un Mbappé muy encarador y rápido, Messi muy participativo en las paredes y estando en el momento preciso, mientras Neymar regateador como siempre y también se mostró rápido con las paredes junto a Mbappé. Un partido completo del tridente que cuando se juntan hacen estragos y ahí están los 5 goles de esta jornada ante el Orient. Esta es la primera vez que los integrantes del tridente marcan en un mismo partido. Entre lesiones, parones han tenido que esperar 9 meses para ver marcar un gol en un mismo partido a Messi, Neymar y Mbappé. Dos de Neymar, dos de Kylian Mbappé y uno de Leo Messi. Un resultado que ayuda para calmar las aguas en la afición parisina que estaba molesta con su equipo tras la eliminación en Champions. Pero a pesar de la goleada, el que sí no se salvó de los silbidos y abucheos en el estadio fue Sergio Ramos. El central entró en lugar de Marquinhos para sumar minutos y el parque de los príncipes lo recibía de esta manera. En el pospartido Mbappé atendía a la prensa y ha dejado más dudas que certezas respecto a su futuro. El francés se deshizo en elogios para Messi y Neymar. Aseguró que es muy fácil jugar con ellos porque son los mejores del mundo. Sí, es fácil, es fácil porque ha dicho siempre que mi objetivo, mi sueño es jugar con grandes jugadores y son dos de los mejores del mundo. Es muy fácil de jugar con ellos. Asimismo, respecto a su futuro, aseguró no tener tomada ninguna decisión, por lo que no se descarta una continuidad en el parque de los príncipes. ¿La decisión está tomada ya? No, no, ha dicho a la televisión francesa que no tomo mi decisión, soy tranquilo, termino mi temporada, soy bien, coño mi cabeza, juego un buen fútbol y vamos a ver lo que va a pasar. Juego con Messi, tengo mucho placer en jugar en esta temporada y después vamos a ver. De esta manera, Mbappé ha mandado un contundente mensaje respecto a su futuro y dando un mensaje alentador a la afición y por supuesto al Paris Saint-Germain. Nos vamos hasta España, donde la Xavineta logró una importante victoria en casa ante el Sevilla. El equipo de Lopetegui complicó al Barcelona, por lo que hubo que esperar hasta el minuto 72 para ver la genialidad de Pedri que regateando en la puerta del área, se abría a campo para sacar un derechazo y marcar este golazo, que le da 3 puntos al equipo de Xavi que sigue en la senda del triunfo aún después del parón FIFA. Un gol gritado por todo el estadio y que desencadenó la euforia en Xavi, que lo celebraba de esta manera al costado de la cancha. Asimismo el cano se rendía a Pedri y no se escuchaba una ovación de tal magnitud desde que estaba Leo Messi en el club. ¡Suscríbete al canal!